Jure ya no volver, una vez más tomo el vuelo, lo prometí lo haré, decidí volar ese cielo azul. Ya entendí el dolor con solo recordar, los sentimientos que dan, que me hacen cambiar, hoy me despierto sin mal, de este sueño sin par, que extraño un mundo sin amor, yo vi, voy hacia ti, ya aprendí, hoy entendí. Jure ya no volver, una vez más tomo el vuelo, lo prometí lo haré, decidí volar ese cielo azul. No voy a encontrar, voy a cruzar nubes blancas, no viviré el dolor, decidí volar ese cielo azul, decidí volar ese cielo azul, volaré hasta ese cielo azul. Y agonía cambió la ventana.